Hola, yo soy Arroba M. Carolina, hoy usted es Viceministra General Tiki. Quiero invitar a todos ustedes, a personas con discapacidad sensorial y cognitiva, sus amigos y familiares, para que disfruten de una gran película de acción. Se trata de Ant-Man, un superhéroe que con su tropa de hormigas desafía el peligro y además salva el mundo. No se pierda esta función accesible y gratuita de Cine para Todos. El sábado 30 de abril a las 9 y media de la mañana en los Teatros de Cine Colombia en 12 ciudades del país. Allá los esperamos. Un abrazo digital para todos.